De Arequipa, de Pichu Pichu, es un paisaje de la casa de los abuelos, antiguo, tradicional, que antes era así, de caña, de carrizo. Acá tenemos otro paisaje de Arequipa, Santa Catalina. Acá tenemos un gallo. Acá tenemos el cóndor de Kolka. Acá un paisaje de un fondo de Pakechagra, de Chuchurumi. Acá tenemos la luz, no se nota bien el paisaje, la creación. Acá es un bodegón, como sea, frutas. Acá hay una foto, o perdón, una acuarela. Acá está sacando la leche. Acá la iglesia de Pakechagra. Este es un paisaje de Arequipa, de Pancuarpata, el santo de Pancuarpata. Acá tenemos un hotel en la casa del Cusco. Este es óleo. Acá es la panela, retrata el hermano Jorge. Acá hay nomás, o sea, el olio también. Este es el olio. Aquí tenemos los cántaros en Arequipa. Este es el viste en la noche, o sea, la ciudad de Arequipa, ciudad blanca, viste en la noche. Aquí tenemos el horno, el horno que hiciste en Santa Catarina. Un paisaje de las playas de acá de Perú, en la noche también. Aquí tenemos una creación, o perdón, es un paisaje de Chukyamba. Acá hay una creación en el óleo, creación mía. Es un estilo expresionista. Es un estilo expresionista.